Un balance de la operatividad en el norte del Valle por parte del séptimo distrito especial de policía indica que se produjeron varias capturas por diferentes delitos y que han disminuido los delitos de gran impacto como los homicidios y las lesiones personales. En la última semana y gracias a los operativos conjuntos con otras instituciones fueron capturadas y puestas a disposición de la justicia varias personas por diferentes delitos. Se hubo 18 capturas, 9 capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 2 capturas por lesiones personales, un capturado por una orden judicial por el delito de porte de estupefacientes, tráfico y fabricación. Pero a pesar de estos resultados, el aumento de los hurtos de motocicletas es un tema que preocupa a la policía. De no más hurto de motocicletas aquí en Cartago, la idea de todo es que cada propietario primero verifique los sistemas de seguridad de su motocicleta, si tiene seguro, si tiene candado. De igual forma, no dejarlas abandonadas. Cuando usted deja su moto abandonada, sin seguro, en muchísimos casos la han dejado con las llaves y con los documentos dentro de la cajuela de la motocicleta. Esto, de una u otra manera, pues, es dar esa oportunidad al bandido para que se hurte el elemento. De igual forma, cuando vaya a parquear su motocicleta, la recomendación especial es que la haga en un lugar autorizado, en un parqueadero autorizado, un parqueadero público. No la deje abandonada en una esquina o en un lugar donde le van a cobrar 200 o 500 pesos y que la persona, en caso de un hurto, que ya lo hemos tenido, la persona no le va a responder por ese elemento. Este jueves se desarrollará un consejo de seguridad en donde se analizarán, entre otros temas, el de la proliferación de habitantes de calle que, en muchos casos, se tornan agresivos, como ocurrió esta semana con una mujer que fue atacada por uno de ellos. Realmente este es un tema muy complejo. El día de ayer a la señora se la condujo hasta el hospital. La persona agredida con arma blanca no tiene identificación, pero esta persona se la deja, de acuerdo a la norma, se la deja en el hospital, para que sea tratada y sea remitida a un centro psiquiátrico, de ser el caso. El comandante encargado del Distrito de Policía Cartago hizo una nueva invitación a los jóvenes de la región para que definan su situación militar, como auxiliares y recordó, además, que hay incorporaciones para ingresar a la institución. Sí invitamos a que de los diferentes municipios se sumen. Tenemos una buena acogida en Cartago, pero en algunos municipios puede ser que por falta de información o puede ser por desconocimiento. Solo les quede la duda. Por lo mismo es la invitación a que pregunten, que vayan a su estación de policía más cercana y pregunten por la información. De todas maneras, todo el proceso no tiene ningún costo, de igual forma los exámenes y demás, eso es totalmente gratis para la incorporación y prestación del servicio militar.